Ay, Dios, yo me acomodo, voy dando la vuelta. Espera que agarro el banquito, perdón. Llegó Caperucita Roja. Me siento como la oposición. Dividido en dos, el impacto es distinto, ¿viste? ¿Cómo le va, Franca Flores Frenchuti? ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y traje el frío, por eso veo coca puya. ¿Le puedo presentar a mi compañera? Sí, vos, ya nos conocemos. Sí, vos. ¿También le custodió la vivienda cuando le tocó? No me tocó, no me dejaron. A los conocidos no me dejan que... Está bien. ¿Cómo anda, Franca? Voy a hacer mi entrada triunfalco. Por favor, por favor. Aquí estoy, ¿por qué he venido? ¿Por qué he venido? Aquí estoy. Eso. Usted tratela bien. Yo voy a apoyar esto acá, discúlpame, ¿no? Porque para leer mi poemita... Ah, no, después. ¿Quiere que lo tenga yo? No, no quiero por el COVID, no se comparte los objetos, Matías, protocolo. ¿Tiene que tiramos alcohol? Sí, tíreme alcohol, tíreme alcohol. Y tú también, y te lo podés tomar también, si querés. ¿Te puede tomar eso o no? Y que no, Matías, porque la gente lo está viendo. No hagan esas cosas en su casa, no tomen alcohol. La gente no importa. Cuénteme, Franca, ¿por dónde va a arrancar hoy su repaso? Mira, yo estamos todos de gira, todos los candidatos. Ay, oye, qué despeinada que estoy. Oye, pero la producción no se ha ocupado. Y no es un tema en el que puedo opinar, pero bueno. Sí, no, de verdad. Y sería envidioso de tu parte. No, mira, yo creo que están de gira, están de gira todos. Bueno, vamos a ver algunas placas porque se están moviendo los candidatos. ¿Cómo se están moviendo? Ahí está la ministra Gabriela Pedrali. Sí, po, anda saludando policía. No le dio el puñito ahí. No, le están... ¡Ay, qué observador el Matías Ocesivo! Claro, que cómo le va a estar dando la mano. Bueno, pasemos a ocho. Sí, ¿qué más tiene? Pásame las plaquitas. Vamos a ver varias. Ahí están con la misma Pedrali, con el Herrera, con los empresarios. Siga, pasen a ocho. Con el Claudio Alegri también. Entregan una casa, po. De todo. Todos estos son el frente con todo. O frente de todo. Es el frente de todo. Ahí ya cambiamos. Bueno, ahí cambiamos. Mírala la Patricia Murrich con el Amao y la Luciana en una farmacia. Pero están en una farmacia y no tienen distanciamiento. Es muy difícil así. Sí, es que es difícil hacer campaña. Yo los compadezco a todos ellos. Bueno, pero no hay que dar la mano, no hay que ponerse... Están violando el protocolo todo el tiempo, po. Ahí también están violando el protocolo. Ahí están también la Patricia Murrich con, no sé, a ver que los vean. Y ahí están en... Le digo el nombre del local y se come en Ligaluna. No, no se puede, po. No se puede porque en el Chivo, si no. Está bien, está bien. Ahí estaba Guitermo Galván. Sí, po. La Inés. La doctora Vizora Hidoria. Exacto, todo. Luciana de León. ¿Se habrán comido algo? Ahí están comprando ropa. Ahí están con ocho comerciantes. Están andando a La Rioja. Muy bien, muy bien. Sigue, sigue. ¿Pero qué vamos a ver toda la campaña? Sí, no, porque yo quiero mostrarte para que tengas lógica con los poemas que he traído. Es una fiambrería, muy bien. Sigue con ocho. Ahí está Juan Amado. Estos son los riojas. Estos son los pronos. No, estos son los de... Cambia a La Rioja. Es que por ahora tienen que cambiar de nombre. Bueno, pero a ver. No escuché la columna. Claro. Sí, escuché la columna atentamente, sentada y me aburrí un poco igual. Está bien. Junto por el cambio, Cambia a La Rioja se llama. Bueno, y ese era uno. Ahora viene el verdadero dueño del pro. Claro, él es el verdadero dueño del pro. Claro. Julio Sado. Por ahora, por lo menos. Claro, exacto. Bueno, ese anduvo... Yo iba a decir algo, pero no. No, entregando tortas. No, miendo tortas. La repostería, po. Ajá. Está ahora con una muchacha que hace pizza. Una galla que hace pizza muy bien. Parece que anda buscando gente para su negocio. ¿Para cuál de los dos? Porque me está asustando. No, para el restaurante, no vamos a decir nada porque es chivo. Está bien, está bien, está bien. Bueno, sigamos. ¿O no hay más ya? No hay más. Se acabó la gira. No lo hemos encontrado. Ha sido más difícil encontrar fotos de la izquierda. Pero hay de la izquierda, de la UCED, todos andan... Todos giran. Sí, porque todo está relacionado con Tomatía. Entonces, después de haber visto esa foto, cachai, noto aquí Matía. Me desinfecto, me desinfecto. Bueno, escucha, yo te voy a mostrar los poemitas. Ah, ¿cómo va con el libro? Muy bien me va con el libro. Muchas visitas, muchos comentarios. Gente que agradece. Escucha, no me filmen mientras me saco los lentes. Verdadero. Tiene detalles estéticos. No pasa que si le ponemos vidrio se refleja, cachai. Ah, claro, claro, claro. Bueno. Cuénteme. Largamos, ¿ah? Por favor, yo le hago el... Logetología me salvó la vida, poema 5. 5. Uy, usted me toca la cajita. Viene currando hace rato, bien, bien. Venimos en dos programas. Dos programas con esto. Sí, pues bueno, va muy bien. Es un éxito. Un éxito. Bueno. Bueno, largo. Sí. Vamos. Dicen que en campaña es cuando las políticas más trabajan. Visitan gente común, pisan tierra y hasta bailan. ¡Yi! Si de eslogan se trata, los partidos intentan ser originales. Pero el Julio Saad con su lema unidos es más que todo desconcertante. ¡Yi! Se la ropa con Julio Saad. Se toque, se toque. Pero, ¿por qué con Julio Saad? Bueno, no, y bueno, porque él dice que van unidos, se llama el lema. El lema, el eslogan es unidos. Pero no nos van a dar una pachata ni de casualidad nosotros. Bueno, pero es así. Si seguimos revisando eslogan, el Frente es con todos dice, vamos que salimos adelante. El J Pro en cambio muestra el cambio a La Rioja. La izquierda, ah, espera, me falta uno. No, no, se le mezclaron. Le faltó la rima. Está como la justicia. No, claro, porque ya dije uno. Ya dije, bueno, vamos, vamos, vamos. Si seguimos revisando eslogan, nos falta el Frente con Todos dice, vamos que salimos adelante. El J Pro en cambio muestra el cambio a La Rioja con la Burri. La izquierda propone que no se le pague el FMI. El de la UCD dice que avanzan en libertad en La Rioja. ¿Todo qué? Porque ahí no hubo rima. No hubo rima, pero yo lo avanzo. No, no, no. No hacemos lo que podemos. Es que lo que pasa es que los de la UCD son liberales. Entonces la rima es libre, es distinta. Exacto, pues Matías, muy bien, Matías. Se la rem. Usted también tiene que ayudar. Vamos, tire, tire. Yo sigo... Espera, espera un segundo. Sí, pues. Usted dígale que sí. Sí. Bueno, yo sigo desorientada, chiquillos, todos, muchos, muchos, bla, bla, pero no hay propuestas muy claras. A pesar de que todos hacen más o menos lo mismo, igual hay denuncias cruzadas. Aclare eso, mamá. No, no, es que ninguno tomó licencia. Eso, pues. Todos andan con... ¿De gira? Sí, exacto. Sí, hacen gestión, hacen campaña, hacen gestión, uno no sabe por dónde va. Bueno, la izquierda los denunció justo ayer con eso. Bueno, seguimos. Sí, ah, seguimos. Bueno, la izquierda a su vez no tiene cargo, entonces es más fácil no renunciar. Sí, sí. Bueno, seguimos. Sea como sea... No va a dejar a uno, ¿no? Sí, no, no, no salva nadie. No sé a quién vamos a votar. Me gusta que esté acá para que se la banca usted también. Bueno, mire, escucha, esta es la parte más importante. Atento. Sea como sea, las elecciones siempre son una oportunidad que los candidatos nos tengan que escuchar. Yo, por ejemplo, soy chaleco rojo. Nadie aún me vino a preguntar. ¿Qué importa? Los chalecos rojos somos varios, ¿eh? Y son como 600, ¿sí? Sí, ahí tenemos un botito importante, pues. Le devuelvo. Yo le digo, Matías, que los chalecos rojos estamos muy... No, me mojes la caja, boca. Oiga, los chalecos rojos somos varios. Estamos muy interesados en que nos den bolillas porque nosotros también necesitamos trabajar. Están precarizados. Cuando se acabe la pandemia, ¿a dónde vamos a ir? Después le vamos a explicar. Ahora hay algunos que nos han dicho que vamos a controlar si tenés puesto el cinturón de seguridad. Ah, completo el servicio. Sí, pues, hacemos tránsito también. Está muy bien, está muy bien. Te tiramos alcohol, te cuidamos la casa. Tiramos el puerito. No sé si querés que te podés ir a cortar el pasto en algún momento, capaz. Pasear a los perros. Sí, pues, no sé, todo hacemos. No, de verdad que como chaleco rojo no nos corresponde, pero si se termina el trabajo, la pandemia... Esperemos, esperemos que se termine el trabajo. Sí, que se termine. No su trabajo, pero la pandemia. No, yo entiendo, yo entiendo. Ya vamos a inventar otro virus, Matías. Bueno. Llegó la hora. Sí. Aquí estoy porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. No sé qué más decirte, Matías. Por eso, ahora mismo, me voy. Adiós, Natalí. Gracias. Yeah. Yeah.